Oh-eh-oh, 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 oh-eh-oh Sal de la vida, es una cosa sencilla, hoy no se vale conquistarse en vida Y el pez de la maquillosa, mejor diste cuando canto no ¡Levanta esa mano! Put your hands up in the sky I got it, my dear, bailaré contigo hasta otro día El camino fuerte con truidito de des flavors Arriba las palpas con el mundo ¡Ahora sigue aquí dice! Luz O'H-B de la clínica y variable que el recortador no se vale ¡Faila! Luz O'H-B de la clínica y variable que la biblia corta vamos a tener ¡Faila! Luz O'H-B de la clínica y variable que el recortador no se vale ¡Jabba,ди gödé! ¡Oh-eh-oh, oh-eh-oh! Oh, 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 oh Uh, uh, oh, 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 oh Uh, 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 uh Es como un sal de la vida, es una cosa sencilla Hoy no te vale complicarse el día Y ya que será mucho mejor si recuerdas conmigo